¿El paro se va a deponer? No se va a deponer. Nos vamos a reunir mañana para continuar con esto. Hasta última hora las reuniones intentaron terminar con la movilización, un paro que continúa pese a la mediación de la dirección del trabajo. Los antecedentes efectivamente están disponibles para poder revisar todo lo acontecido en la emergencia y también en el... ¿Van a haber más reuniones? No lo sé, no lo sé. Pocos detalles dio a primera hora el presidente DF cuando salió de la moneda. El accidente y el paro de los maquinistas motivó sus explicaciones en el palacio cuando el caos matinal en las calles dijo presente por segundo día consecutivo. El que comenzó a las 7 de la mañana cuando a los problemas provocados por la movilización se sumaron complicaciones en el metro. Los buses de apoyo para reemplazar a los trenes llegaban a la línea 6 que estaba cerrada para todos los pasajeros. Es doble problemática para ellos para poder llegar a su lugar de trabajo. Allá nos dijeron que vengamos para acá, que envían buses de apoyo, no pasa nada. Como pésimo que así llegamos trazados los trabajos. Los problemas en el metro surgieron por la presencia de agua en la estación Bido Bido. Mayor presión para un sistema de buses que hace ahora sí a lo imposible para movilizar a los pasajeros. Presión que también ejerció el gobierno sobre EFE a quien le pidió buscar soluciones para terminar con el paro iniciado tras el fatal choque del pasado jueves. Hago un llamado a la empresa con mucha fuerza y al sindicato que entiendan que esto es algo que se tiene que resolver a la brevedad. El petitorio de los trabajadores se elevó tras el accidente. Se incluyó medidas como mejorar las comunicaciones radiales, el confinamiento de las vías, proyección de cruces y la implementación de un sistema de radiocomunicación avanzado en EFE central. Demandarse en el día que se instaló la posibilidad de un error humano como la causa del choque. Esta decisión se ha tomado para resguardar la integridad y vida de nuestros socios y pasajeros que se ven directamente afectadas por las actuales condiciones. Todo indica que hubo una falla humana importante que terminó con la vía de dos personas. Los trabajadores de EFE plantean que solamente funcionan con sistemas de llamadas, no de radios puntualmente, que es uno de los temas en materia de seguridad que ellos demandan. Por ejemplo, no están dentro de las causas del siniestro del choque que tuvimos el día jueves y por lo tanto, mi opinión al menos, es que ese no debía estar siendo apuntado como un problema. La tesis del Ministerio y la Empresa se plasmó en el preinforme de EFE. El error fue de la autorización que se dio a los trenes y no el sistema de comunicación aseguraba el documento. El tren de pruebas habría estado detenido frente a una luz roja y solicitó autorización verbal para avanzar hacia el sur. El sí llegó por teléfono, por lo que avanzó de frente hacia el tren de Fepasa, que con luz amarilla que permitía el desplazamiento, se movió en dirección al choque. Pregunto, ¿estoy en condiciones de pasar o no? El agente de control de tráfico le dice, perfecto, continúa. Y entonces, ¿con ese permiso puede pasar una señal en rojo? Cuando decimos que el sistema es seguro es que efectivamente el sistema principal de movimiento de los trenes no obedece a un sistema de comunicación verbal, obedece a este otro sistema de señales. Tesis DF que contradice a las defensas de los dos funcionarios de la empresa formalizados que apuntaron a un problema en la comunicación al momento del accidente, lo que ratificará o descartará no una, sino dos investigaciones, la que está en manos del Ministerio Público y la que realizará una empresa externa española que también colaborará para aclarar por qué se produjo el impactante choque de trenes. ¡Gracias! ¡Gracias!